Pues me siento bien, contenta y no contenta. ¿Por qué? Porque aquí en 30 años puede salir él. Y yo mejor que le daban 99 años, mejor que vida. Cuéntame un poquito cómo fue lo que pasó. Cuando fuimos a Walmart a comprar ropa para mí para salir a la noche, cuando salí para afuera ya lo estaba esperando y nunca llegó. Hasta cuando yo vi las policías en el lado y fui y vi a ver qué estaba pasando y es cuando vi que era mi esposo. He cambiado mucho porque no hicimos nada, nada más nos quedamos en la casa. Antes cuando estaba mi esposo siempre salíamos, íbamos a las vistas, al parque y siempre andábamos juntos. Y ahora, pues no, el siguiente mayor siempre no acabó la escuela, estaba yendo para el enfermero, se salió de eso. No quiere ser nada, más está sentado al frente del tele, el tele jugando su juego, no quiere ser nada. Pues el chiquito siempre va al cemeterio, se sienten, hay horas y llora con él y le dijo que lo tiene que dejar ir ya. Porque él se culpa él mismo, porque es su culpa, porque fuimos a levantar a él al trabajo y le dije no es su culpa, no es culpa de él lo que le pasó a su papá. Ben Macantú, madre de Lisa, también estuvo presente en la corte. A mí sí me dolió, me dolió demasiado, porque es mi hija, porque la que perdió en realidad fue ella, ella la que perdió y sus hijos perdieron, perdieron un ser querido. Y este muchacho durante la corte estaba durmiendo. y estaba la familia y lo vimos, los dio un coraje, un gran coraje que los dio. Como no enseñó, como que le importaba, no, no le importó nada. Se estaba sonriendo, volteaba para atrás y daba un coraje. Ese tatuaje, antes que cuando lo pescaron, no traeba tatuaje en el ojo. Ahora trae uno, que se le dice un teardrop. ¿Qué significa? Eso significa que ya llevas una muerte. ¿Algo que quiera decir a la gente que está viendo esto? Lo más que cuide a su pareja y que siempre le diga que lo quiera, porque no sabe cuándo va a pasar una trajera. Lo más que le diga que el poder de la industria es ese. Entrevista. ¿Qué significa? Lo más que cuide a su pareja y que la gente puede se hacer una marca. Mezgarás en la industria. ¡Nos vemos en el momento! ¿Qué significa? Lo más que cuide a su pareja y que las razones del Estado, El pensamiento es tan larga y que la gente puede animar.